Son alrededor de las 9.40 de la noche, aquí en Cancún, Quintana Roo, nos encontramos en un parque, el parque de la supermanzana 62, donde pues ya se puede ver, está tranquilo todo, no está lloviendo, ya está pues bastante nublado el cielo. Bueno, todo, todo está tranquilo, está sola, la ciudad ya, ya no hay nadie, muy, muy, muy poca gente, ya empezó a llover un poco más. Bueno, poco a poco se irán sintiendo los efectos de Beryl, que ya subió a categoría 3, y pues estamos como a un par de horas de que empiece a sentirse más la fuerza de este huracán.